Tras las fiestas tradicionales del Día de Campo en Ayotlán, aparentemente policías del municipio violentaron a familias que permanecían en dicho espacio, según quedó manifestado mediante videos subidos en redes sociales, recogidos también por el medio digital regional Decisiones. Luego de que los policías municipales arrestaran a los ciudadanos por medio de un operativo, la Guardia Nacional tuvo que intervenir ante la situación para que los policías se detuvieran y no agredieran a la población, según se aprecia en las imágenes. En los videos compartidos principalmente en Facebook se observa la desesperación y violencia que utilizan los agentes para detener a las personas, entre ellos una mujer, la cual aparece siendo víctima de los policías del municipio, junto con su pareja. Los afectados presentaron a la redacción del susodicho medio fotografías de los moretones que les habían causado a los agentes, la fuerza que aplicaron con sus armas ante la población. Por otro lado, el gobierno de Ayotlán lanzó un comunicado informando a los ciudadanos sobre la cancelación de las fiestas del municipio en su edición 2021 y deslindándose sobre la actuación de los uniformados. Actualmente no se ha dado a conocer cuántas personas fueron arrestadas en la plaza principal del municipio, tampoco se conoce el motivo de la confrontación entre policías y ciudadanos. En Ocotlán, señala informativa Kimberly Lemus.